Este es el episodio 80. Hoy te diré qué hacer cuando el cliente no paga. También te voy a dar los pasos que puedes tomar para lidiar con esa situación y te voy a decir cómo lograr que te paguen a tiempo. Bienvenidos a República Fotográfica. Mi nombre es Edir Méndez. Soy fotógrafo y en cada ocasión te traigo un tema interesante o un mensaje inspirador para ayudar a iluminar tu creativo interno. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Edir Méndez. Si esta es tu primera vez aquí, pues muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. Si aún no lo haces, ve a Instagram, sígueme por ahí. También suscríbete a mi canal de YouTube y comparte este episodio con un amigo. Trabajar como independiente tiene muchísimas ventajas. Tú puedes trabajar desde tu casa, aunque ahora mismo casi todo el mundo está trabajando desde casa. Pero bueno, tienes la libertad de elegir tu horario. No tienes que ponerte bonito todos los días para que la gente te vea. Y cuando sí tienes que ir a ver a alguien, pues pueden decidir cuándo y cómo quieres hacerlo. Pero por otra parte, tener tu propio negocio freelance, como cualquier otro tipo de negocio, tiene sus cosas no tan buenas. Además de no tener la seguridad de un trabajo tradicional, una de las desventajas del trabajo independiente es el riesgo de que tu cliente no pague a tiempo o no aparezca para hacerlo o simplemente no te pague. Yo creo que si ya tú tienes un tiempo escuchándome, tú sabes que no es suficiente solamente hacer el trabajo. Tú también tienes que cobrar. Y ese es uno de los mayores desafíos que se enfrentan los freelance. Por eso yo estoy aquí diciéndote hoy exactamente cómo tú tienes que manejar eso. Ok, entonces, Edil, ¿qué hago cuando el cliente no paga? ¿Cuáles son mis opciones? Mira, lo primero es que yo sé, de verdad, cuando tú estás trabajando independiente, es muy fácil esperar lo peor. Tú no puedes evitar pensar que estás a punto de perder dinero después de haber trabajado tanto porque tu cliente no aparece o no te has respondido los mensajes, especialmente si esto te ha pasado antes. Pero es súper importante que tú no llegues a la conclusión de que tu cliente está intentando engañarte o que no quiere pagarte si no estás completamente seguro de eso. Si lo acusas de eso, es muy probable que potencialmente tú puedas llegar a destruir la relación con él y perder el trabajo por completo. Ten en cuenta de que quizás, quizás, el cliente tiene razones perfectamente válidas para no poderte responder. Quizás está de vacaciones, quizás está atendiendo cosas personales, quizás está vuelto loco intentando buscar el dinero que te debe. ¿Quién sabe? La cosa es que yo creo que tú debes darle el beneficio de la duda siempre. Principalmente si tú tienes un tiempo trabajando con el cliente y es alguien que no suele tener el hábito de quedarte mal. Así que dale un tiempo antes de caerle atrás. Ok, ahora ya le diste tiempo, pero todavía no te pagan. ¿Cómo procedo? Mira, si tú llegaste a este momento, algo falló en el camino antes de empezar el proyecto. Cuando tú vas a trabajar con un cliente, tienes que tener un acuerdo preestablecido que describa todo lo que vas a hacer, todo lo que el cliente espera recibir, cuándo y cómo te van a pagar, absolutamente todo eso. Eso puede ser un contrato, puede ser una cotización, pero debe haber algo por escrito que establezca todos esos parámetros antes de empezar. Si hiciste eso, tienes muchísimas más posibilidades y tienes más fundamentos de exigir luego en caso de que algo pase y que el cliente no quiera pagarte. Bien, entonces, si el cliente no te ha pagado, hay que buscar una manera de ponerse lo más fácil posible. Que te hagan una transferencia, que puedas poner un botón de pago en tu página web, lo que sea. Pero debe ser lo más sencillo posible para que ellos tengan más posibilidades de que te paguen más rápido. Ahora, si le mandaste la factura, pero aún no has recibido ninguna respuesta, vuelve a mandarla como si fuera un recordatorio. En el caso de que tú hayas enviado un par de recordatorios de facturas y aún no te han pagado, yo te recomiendo que les des seguimiento con email que sea cortés y profesional. Hay dos o tres episodios que van muy de la mano con el tema de hoy, así que te los voy a dejar en la descripción. Si estás disfrutando el episodio de hoy, dale like. También suscríbete a mi canal de YouTube. Eso a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. De verdad que yo me esfuerzo enormemente para regalarles todas las semanas contenido de valor. Y toma muchísimo tiempo preparar cada episodio para que sean de mucho provecho para ustedes. Así que mándale el link a un amigo, compártelo. También comenta ahí abajo en los comentarios si algún cliente no ha querido pagarte. Dime cómo saliste de ese rollo. A mí me encantaría saber eso. Algo más que tú puedes hacer es solicitar un depósito por adelantado antes de iniciar el proyecto. Yo sé que a veces uno no puede hacer esto porque depende más del tipo de trabajo que vayas a hacer y no tanto del cliente con quien vas a trabajar, pero es tan importante que te pasen algo primero o incluso todo. Si tú haces bodas, debes pedir el dinero completo como algunos meses antes del día del evento. Si tú haces retratos, yo te recomiendo por lo menos que tengas un depósito de antelación de 50% con un par de semanas previas al evento. Y que te paguen el restante a más tardar el mismo día de las fotos. Si tú haces proyectos comerciales, es un poquito más difícil porque las compañías se programan monetariamente por cuatrimestres o por semestres. Entonces es muy común que cuando tú hagas un proyecto con una agencia te paguen a los 4, 5, 6 meses todo completo. Yo sé que es mucho tiempo y a mí de verdad me gustaría que no fuera así, pero así es que son ese tipo de trabajos. Pero lo ideal de nuevo es poder solicitarle una parte del pago por adelantado para poder ayudarte a cubrir todos los gastos y el tiempo que tú le dedicas a un proyecto. Que eso empieza muchísimo antes de que tú le des clic a la cámara. Una buena estrategia que te puede ayudar y que honestamente también puede ayudar al cliente que está teniendo alguna dificultad para pagarte es crear algún tipo de plan de pago. La idea de esto es que si tus pagos se atrasan un poquito, no te vas a tener que ver como en falta de dinero por completo o no será una carga tan drástica para ti. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una factura de 10,000. Tú puedes ofrecer un plan de pago de 5,000 dentro de 15 o 20 días y luego un pago de 2,500 cada 20 días después de la factura. Ahí tú vas a mantener tu flujo de efectivo y alivia un poquito la carga del cliente. Ok, Edil, yo estoy haciendo todo eso, pero el cliente aún no aparece y no me quiere pagar. ¿Qué hago? Mira, yo no debería ni siquiera tener que decirlo, pero bueno, a veces simplemente necesitamos escuchar las cosas. No sigas trabajando, no hagas más nada por un cliente que tiene una factura demasiado atrasada o no tiene la intención de pagarte. Si tú ya agotaste todas las estrategias amigables que vimos hoy y ya llegaste a un extremo, eso es suficiente. No trabajes más. Espera mejor a que te paguen la otra mitad para que tú tengas una garantía y puedas continuar trabajando. Si detienes el trabajo, el cliente entonces se va a ver en la necesidad de pagarte porque todavía está esperando la otra mitad del proyecto. Bajo ningún motivo debe continuar brindando al cliente ningún servicio hasta que se paguen todas las facturas pendientes. Ok. Una consideración importantísima es también tener pendiente la posibilidad de tomar acción legal si no funcionan las estrategias más sencillas y amigables o si la cosa se está poniendo demasiado fea. Esto es más para cuando tú estés ya constituido y tengas una compañía formal, pero es muy bueno estar preparado. Muchas pequeñas empresas y clientes no quieren de verdad empezar ningún proceso legal porque es algo demasiado costoso. Requiere mucho tiempo y es muy estresante. Pero si hay un abogado que te haga una buena oferta o mejor aún, si tú tienes un amigo abogado que pueda darte una mano mandando algunas cartas por facturas por pagar, eso podría ayudarte. A veces una simple amenaza de una acción legal es suficiente para hacer que las personas te paguen. Por otro lado, si lograste tu prometido, si pudiste hacer que tu cliente difícil te contactara y pagara su deuda, ¿ahora qué haces? Pues en este caso puedes considerar el caso cerrado y la lección aprendida. A partir de ahí decide los términos que deben estar presentes para el futuro. Decide si seguirás trabajando con el cliente o si dejarás de trabajar con él y cuáles van a ser tus nuevas reglas. La mayoría de los clientes, por lo menos en mi experiencia, son buenas personas. Tú envías una factura y la pagan dentro de los términos acordados. Sin embargo, hay algunos clientes que no pagan. Es posible que ignoren tu factura. Es posible que realmente se les haya olvidado pagar o que simplemente no quieran hacerlo. Pero si eso sucede, ya tienes algunos pasos sencillos para lidiar con este proceso satisfactoriamente. No olvides que puedes ayudar a un amigo mandándole el link republicafotografica.com o el enlace desde YouTube, Spotify o Apple Podcast. También ve a Instagram, sígueme por ahí, suscríbete también a mi canal de YouTube y activa las notificaciones. Amigos, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo hoy. De nuevo, este fue un excelente tema. Yo sé que les va a ayudar muchísimo. Así que ya sabes qué hacer. Imagina, planifica y crea. ¡Suscríbete al canal!